Bienvenido a la lección del Centro de Información. ¿Cómo se calculan las ganancias? En este video te explicaremos cómo generas ganancias al completar viajes y entregas con la app de Uber Driver. ¡Comencemos! Tus ganancias pueden cambiar dependiendo de la ciudad donde decidas conducir. Al recibir una nueva oferta de viaje, esta te mostrará cuánto generarás y a dónde irás antes de decidir aceptar el viaje. Así podrás determinar si el viaje vale la pena. Si hay tráfico o un cambio en el destino, no te preocupes. La tarifa se ajustará al final del viaje. También puedes generar ganancias adicionales, como si decides participar en alguna promoción. Consulta la sección de Oportunidades en la aplicación para estar al tanto de las promociones disponibles. Además de todo esto, el 100% de tus extras te pertenecen. Así es como se calculan las ganancias. ¡Ya estás listo para iniciar tu recorrido! Gracias por ver este video. Puedes ver más contenido del Centro de Información aquí mismo en la aplicación.